Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Isabel Hernández, para los que no me conocen y para los que sí, muchísimas gracias por regresar. Este video va a ser bastante especial porque vamos a hablar de los pasos que tenemos que hacer o los pasos a seguir para poder ser perseverantes. En muchos de los otros videos siempre les he dicho que la motivación es enfímera, es pasajera, siempre que estamos motivados por conseguir una meta, normalmente esa motivación nos puede durar de una semana a un mes, pero no más de eso. Y allí es donde entra la disciplina y la perseverancia. Estas dos son como esos dos factores que tenemos que convertirlos en nuestros mejores amigos para poder conseguir esas metas que tanto queremos. Así que estamos en la época perfecta para plantearnos metas, para plantearnos objetivos, para decir, oye, este año 2023 quiero conseguir esto, esto y esto. Y estar en esta época de diciembre, de navidad, todo el holiday season, es como el momento perfecto para colocarnos en ese mindset de motivación. Porque es lo que nos va a dar ese push de, ok, puedo conseguir esto, soy capaz de hacer esto u otro. Pero ya en enero y en febrero estamos como en ese, justamente en ese bajón de, ah, como que en diciembre comí mucho, como que no le paré mucho a mis metas en principio de mes. Porque siempre como en finales de diciembre y principios de enero estamos, que sí, parrandeando en las fiestas, las reuniones. No le prestamos mucha atención a, bueno, tenía esta meta de que quería ir a correr todos los días, tenía esta meta de que quería leer 10 minutos diariamente. Pero como estaba en esta época de celebración, pues no pude hacer esas cosas que tenía planteado hacer. Así que sin más, vamos a comenzar con las 7 cosas que necesitas hacer para construir la perseverancia y la disciplina. Es importante saber que estas 7 cosas las saqué del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Es un libro que creo que en videos anteriores les he recomendado muchísimo porque es un libro increíble. Creo que te abre la mente a otros horizontes, otras perspectivas. Así que si tienes la oportunidad de leerlo, por favor, hazlo. Pero bueno, comencemos con el número 1. Lo sé, ya lo he dicho muchísimas veces en otros videos anteriores que es importante definir nuestro propósito. Y lo vuelvo a repetir porque es totalmente cierto. Nosotros tenemos que saber el qué, el por qué y el para qué yo estoy logrando una meta. No porque la sociedad me manda a que me tengo que graduar de la universidad, debo tener hijos, construir una casa, casarme. No en ese orden, ¿no? Pero la sociedad siempre nos está diciendo qué hacer. Y plantearnos realmente por qué quiero graduarme de la universidad. Por qué quiero construir esa casa. A lo mejor tu sueño no es construir una casa. A lo mejor tu sueño es vivir como un minimalista, con una maleta y viajar por el mundo. Porque tal vez eso es lo que tú estás destinado a hacer y es tu propósito, y es tu sueño, y es lo que a ti te quita el sueño todas las noches. Entonces por eso es importante plantearnos el qué, el por qué y el para qué de todo lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Número 2. El deseo creo que no es necesario ni siquiera buscarlo. Cuando tienes una meta o un sueño que te ronda por la cabeza, el deseo va a estar allí porque sí. Va a ser algo que no te va a dejar dormir, no te va a dejar comer, no te va a dejar pensar en otra cosa. Más que cumplir esa meta y ese sueño que tienes. Y vas a pensar en todas las posibilidades o en todas las cosas que tienes que hacer para llegar a esa meta. Por ejemplo, yo quiero conseguir mi título universitario en menos años, en cuatro años. Bueno, entonces tengo que meter veranos, tengo que hacer materias extracurriculares, tengo que hacer esto y esto, tengo que hacer el servicio comunitario tal vez un año antes. Y así te vas planteando un plan de acción, porque ese deseo te va a permitir que sea algo que no sale de tu cabeza. Así que bueno, el deseo realmente es algo que está intrínseco cuando tienes un sueño y una meta por cumplir. Así que no hay más nada que decir sobre el deseo. Factor número 3 para desarrollar la perseverancia sería el confiar en ti mismo. Y también, súper cliché, lo he mencionado en otros videos, pero tómalo como recordatorio. Confía en ti mismo, en tus capacidades, en lo que eres capaz de hacer, capaz de lograr, en esas cosas que siempre te han guiado hacia la meta. Y olvídate del síndrome del impostor, olvídate de que no eres capaz, de que tal vez esta meta no es para mí, yo no soy bueno para hacer eso. Olvídate de eso, porque es tu sueño, solo tú eres capaz de cumplir un sueño que es solo tuyo. No puedes como, ay, ¿sabes qué? Decirle a tu amigo, ¿sabes que yo tengo un sueño? Tal vez ese sueño encaje más con lo que tú quieres hacer, o ese sueño tal vez encaje más con tu vida. No, solo tú puedes cumplir tus sueños, nadie más va a venir a cumplirlos por ti. Así que confía en ti mismo, confía en tus capacidades, y si sientes que no tienes la capacidad para lograr algo, ponte en acción. Busca los cursos que sean necesarios, busca los mentores que sean necesarios, y muévete hacia ese sueño. Muévete a esa meta y muévete a el, ok, no soy capaz, pero lo voy a hacer. Y esto, esto y esto es lo que voy a hacer para construir esa meta que tanto me quita el sueño. Punto número 4 para construir la perseverancia sería desarrolla un plan. Nada en esta vida llega por sí solo. Lo sé, aquí también hablamos de la ley de la atracción, que solo tengo que desear, y que todo el universo va a conspirar a mi favor para que eso se dé. Y sí, es cierto, el universo siempre conspira a nuestro favor, pero nosotros tenemos que tener un plan definido. Y con plan definido me refiero a pasos, cosas por hacer, todo lo que sea necesario para tú poder conseguir esa meta. Supongamos que quieres construir un emprendimiento de lentes de sol, pero quieres darle como ese toque o ese valor agregado de sustentabilidad. Quieres que estos lentes de sol sean lentes de sol sustentables. ¿Qué tienes que hacer para poder llegar a esa meta? Número 1, construir tu modelo de negocios. Construir quiénes son tus aliados claves, quiénes van a ser tus sponsors, quiénes son los que van a ser tus proveedores. Porque si quieres que sean sustentables, entonces, oye, lo podemos hacer con botellas de plástico, con vidrio reciclado. Lo podemos hacer incluso con monturas de personas que ya hayan desechado sus monturas. Y si traen 5 monturas, le obsequiamos unos lentes gratis porque esto nos va a dar materia prima para desarrollar estos nuevos lentes. La tecnología que tienes que tener detrás de la creación de estos lentes. ¿Cuáles son esas empresas proveedoras? ¿Quiénes son tus canales de distribución? ¿Cuál va a ser tu packaging? ¿Cuál va a ser también tu estrategia de comunicación? Si vas a hacerlo por medios digitales, por medios tradicionales. Son muchísimas cosas de las cuales tienes que pensar si quieres crear un emprendimiento. Pero tienes que empezar a enumerarlas paso a paso. Y cada una de esas tareas por hacer, vas a ver que las tienes que desglosar en tareas más pequeñas. No es solo sentarnos en nuestro sofá o acostarnos en nuestra cama y decir, Bueno, universo, estos son los lentes sustentables que quiero desarrollar. No, es tú pararte de la cama, pararte del sofá y sentarte a desarrollar la idea. Sentarte a desarrollar esa estrategia. Y que bueno, sí, el universo te va a ayudar en cualquier momento. Pero tú tienes que ayudarte a ti mismo planteando y estructurando un plan de acción. Punto número 5 para desarrollar la perseverancia. Conocimiento exacto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no somos muy buenos en algo, pero realmente nos apasiona, busquemos la excelencia. Busquemos desarrollar esa habilidad, esa capacidad. O eso que tanto queremos hacer para poder conseguir la meta. O tal vez ser bueno en eso es la meta. Por eso ya sean cursos por internet, cursos presenciales, un mentor. Cualquier cosa que se te ocurra para poder desarrollar esa habilidad, hazlo. Eso te va a conseguir a ser el mejor en lo que estás haciendo. Porque no es solo, Ay bueno, es que quiero hacer mis lentes de sol sustentable. Por darles el ejemplo anterior. No, es que quiero hacer los mejores lentes sustentables de mi país. Quiero marcar la diferencia, quiero ser un agente de cambio. Quiero que las personas cuando vayan a comprar sus lentes de sol, digan yo quiero estos. Porque estos son los mejores. Porque estos son desarrollados con la mejor calidad, con la mejor ética laboral detrás de la construcción de esos lentes. Porque sé que no le estoy haciendo daño al medio ambiente. O que el impacto detrás de estos lentes tiene un menor impacto ambiental. Siéntete con esas ganas de desarrollarte en ese ámbito en el cual tu meta está allí esperando por ti. Punto número 6 para desarrollar la perseverancia. Y sería busca compañía. No tenemos que hacer todos solos en la vida. Siempre podemos conseguir a esa persona que esté con nosotros. Ya sea tu pareja, ya sea tu compañero de trabajo, tu compañero del colegio, de la universidad. Tu tío, tu tía, tu mamá, tu abuelita, tu prima, quien sea. Dile, oye, tengo esta meta de tener un cuerpo más saludable. Esa meta se alinea con tus planes de año nuevo, por ejemplo. Podemos hacerlo juntos. No tenemos que estar solos en esto. Está comprobado científicamente que cuando hacemos algo acompañados, logramos hacerlo por un tiempo más prolongado. Así que si tienes esa meta de tener un cuerpo más saludable, dile a tu vecino, dile a tu compañero de trabajo, que se inscriban en un gimnasio juntos. Dile a tu mejor amiga que tienes esta idea de un emprendimiento. A ver si ella quiere acompañarte en este camino como tu socia o tu socio. Si quieres solo ser un sponsor e invertir en tu emprendimiento. Creo que las posibilidades son infinitas. Solo nos tenemos que abrir a la idea de que no estamos solos. De que siempre van a haber personas que nos van a apoyar en nuestros sueños, en nuestras metas y que solo tenemos que preguntar. Porque a veces sentimos como ese miedo, esa vergüenza de contarle a los demás nuestras metas, nuestros sueños por el hecho de que nos van a juzgar. Pero si resulta todo lo contrario, si resulta que cuentas esta meta y le encanta a esa persona y está súper en interés por ayudarte a conseguirla. Arriesguense a conseguir ese ancla, creo que en algunos libros le dicen ancla también, ese compañero, ese tándem, para poder conseguir sus metas. Y por último, pero no menos importante, está la fuerza de voluntad y el hábito. Lo sé, súper cliché y súper repetido en todos mis videos, pero no importa. Tomen esto como un video recordatorio para conseguir todas nuestras metas en el 2023. Y la fuerza de voluntad va muy de la mano con todo esto que hemos hablado de, bueno, la perseverancia, el no rendirnos, el tener disciplina, constancia, todas estas características que lo que nos dicen es, oye, no te rindas. Da esa pequeña, da ese paso de más, da esa media milla de más para llegar a tu meta, que sí, se oye un poquito como sencillo, bueno, da un paso más, pero cuando estás haciendo un maratón de 42 kilómetros, créanme, porque yo he hecho maratones, y cuando estás por el kilómetro 41, es como, guau, no puedo más. Ya aquí me quedé, no puedo dar un paso más. Y resulta que cuando llegas a la meta, es tan satisfactorio, porque dices, estuve a punto de rendirme, y la emoción que siento ahora, lo vale todo, vale todo ese último kilómetro de sufrimiento por llegar acá. Así que planteate tus metas claras y específicas, y mantén tu hábito todos los días. Por eso se dice hábito, porque es algo que es recurrente y repetitivo todos los días. Mantén ese hábito, por ejemplo, si quieres leer un libro mensual, debes mantener el hábito de leer 10 páginas diarias, por lo menos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, bastante navideño, inspirador, motivacional, para poder construir y conseguir todas las metas que tenemos para nuestro año 2023. Creo que lo más importante de esto, si pudiese rescatar dos cositas, es respetar nuestros hábitos y creer en nosotros mismos. Confiar en el proceso. Déjame abajo en los comentarios, ¿cuál de estas siete cosas es tu preferida, para construir la perseverancia, la fuerza de voluntad, la constancia? Y no te olvides de dejarme una manita arriba, seguirme si aún no lo has hecho, y recuerda, todo lo que hagas, hazlo con propósito. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!